No te pongas bruto Que te la re re Danza Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo Porque ella se hace la gata en celo Conmigo te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Y se de ventila como una paloma destina Mientras ella se pasa en su vella al lado mío Yo de aquí no me voy Si te está pa' mí ninguna va a poder quitarme uno de un tiro Yo soy loca como tigre Loca, loca, loca Soy loca como tigre Loca, loca, loca Yo soy loca como tigre Loca, loca, loca Él está por mí Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Y esta sella es de complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no me hablas como un rifle Porque me veo hablando de mamá Y yo no lo permite Porque no tengo la culpa de que tú te enamores Y mientras te compras flores Yo compro conmigo Yo soy loca con mi tigre Cuando me arrolla el mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá